Hay personas que dejan huella en el tiempo y que cautivan por su testimonio de vida. Este es el caso de Sor María Rosa Legol, quien fue una religiosa franciscana que tomó por misión la protección de la niñez. A dos años de su desaparición física, se le ha querido brindar un merecido homenaje. Y es que la pared exterior de la antigua Penitenciaría Nacional, ubicada en el barrio Guanacaste de Tegucigalpa, es ahora un mural que transmite etapas de amor y dedicación de esta religiosa. El autor de esta obra es Isaac Campbell, quien explicó a su Yapa Medios y Notifides esta inspiradora creación. Su historia tiene el poder de cambiar el mundo, y juntos espero que este pieza de arte sea una pequeña parte de mostrar al mundo esta historia. Dice que él quiere que esta pequeña pieza de lo que ella hizo pueda hablarle al mundo de su legado, ¿verdad? Y que tal vez eso ayude un poco en ese proceso de convertir a Sor tal vez en una santa en algún momento, ¿verdad? Y bueno, de parte mía también comentarle que él ha estado muy movido, muy tocado por todo este proceso. Cada vez que lo entrevistan o que habla de Sor, él llora porque dice que él puede sentir la presencia de Sor en este proceso, ¿verdad? El muralista comenta cómo fue el proceso de elaboración y que es un trabajo también en equipo. Él cuenta que estuvo haciendo un proceso de selección, que no todas las fotos de Sor María están aquí, pero él usó las más significativas y las que hablan al corazón para tener este mural. Por otra parte, próximamente se estrenará una película denominada Con esta luz, la que detalla la vida de esta mujer de Dios. De esto nos habla Jessica Sarowitz, productora ejecutiva. Hemos tenido mucha alegría y pasión para esta obra. Es porque el público quiere mirar esta historia. Entonces el público demanda que hay mucho interés en saber de su vida y de su misión. Entonces por eso es que hicimos esta obra. El legado de Sor María Rosa Legol ha quedado plasmado en estas paredes de la antigua Penitenciaría Nacional, donde estamos seguros que muchos visitantes, no solo hondureños, sino extranjeros, vendrán a contemplar el legado de una hondureña que próximamente quizá esté en los altares. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Suyapa Banegas. Gracias.